Muy bien, iniciamos la liberación en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, Padre. Toda la gloria y todo el honor, Señor, se te debe a Ti. Tú eres el que liberta a Jesucristo. Tú eres Dios, tienes control de todas las cosas. Te ponemos esta liberación en Tus manos, Señor. Te pedimos que ángeles, guerreros, nos acompañen para ejecutar la Palabra, que es Tu Palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, ya estoy hablando de todos los demonios ahí y primeramente pongo a Giancarlo delante de la presencia de Dios en este instante, en este momento. Y le hablo a todos los demonios ahí presentes. Todos los demonios ahí me escuchan en el nombre de Jesús. También los pongo delante del trono de Dios. Están en el tribunal para hacer justicia, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ustedes saben bien que tiene el sello de propiedad del cielo, el sello del Espíritu Santo. Ustedes están invadiendo un terreno que a ustedes no les pertenece. Puede ser que tengan derechos legales, puede ser que no. Y para eso estamos acá, para aclarar los derechos que ustedes puedan tener. Por lo cual, tiene que presentarse delante del trono de justicia, el demonio de más alta jerarquía, el jefe de todos los demonios, el hombre fuerte ahí, tiene que hacerse presente. Así que el demonio fuerte tiene que salir de su oscuridad en este momento, es una orden, y presentarse delante del trono de la luz, de Jehová, de los ejércitos, ahora. Así que, demonio de alto rango, demonio de alta jerarquía, sal de tu oscuridad. Si eres un principado, si eres el jefe de todos, o eres un demonio, o eres una potestad, quien sea el jefe ahí, el que esté a cargo ahí, sale de su oscuridad, y pasa al frente, y sa rodilla, delante del trono, del rey de reyes, señor de señores, de todos los cielos, Jesús y el Padre Eterno. Así que, hablo con el demonio de más alto rango, o el espíritu de más alto rango, acá. Hablo contigo. Preséntate delante a este trono, estás aquí, te voy a dar la orientación, estás aquí para hacerle justicia. Tú no le vas a hacer justicia, el trono de Dios le va a hacer justicia, pero estás aquí, con ese propósito, de que se haga justicia a este Hijo de Dios. Por lo tanto, tú estás obligado a responder todas las preguntas que se te hagan, en el nombre de Jesús. Todo debe ser respondido, de tu parte, obligatoriamente, no importa si te parece, o no te parece, si estás de acuerdo, o no estás de acuerdo, es palabra de Dios, y la palabra de Dios se obedece siempre. Es palabra que viene del trono, y la palabra del trono se ejecuta y se obedece siempre. Así que, primeramente, preséntate, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo en la vida de este hombre? Habla, ¿quién eres? Todos vienen a hacer el mismo trabajo, ¿no? Todos vienen a robar, matar y destruir. ¿Tú? ¿Cuál es tu función específica? ¿Eres el de más alto rango? ¿Sí? ¿Te enviaron? ¿Qué fuertes enviado? ¿Eres demonio o eres del tercer cielo? Tercer cielo. ¿Qué eres? ¿Principado o potestad? Potestad. Potestad. ¿Ok? Potestad, preséntate. ¿Cómo te llamas? Tú me conoces. Bueno, ¿Jesabel eres tú? Sí. ¿Eres Jezabel? Lo sustenta delante del trono de Jehová, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es Jezabel? Ok. ¿Y por qué no eres principado y eres potestad? Porque soy lo más alto que hay. ¿Tú eres más alto que un principado? Pero los principados de Jezabel dicen lo mismo, que son más altos que tú, las potestades. ¿Quién tiene la razón? ¿Se pelean entre ustedes o no hay un acuerdo entre ustedes? ¿Tú sostienes delante del trono de Dios que tú eres de más alto rango que los principados de Jezabel? Ok. Ya una potestad Jezabel creo que es al fe, ¿no? Al abismo profundo. ¿Tú estabas ahí? ¿Una de tu estirpe? Ok. ¿Potestad Jezabel tiene derecho legal para estar aquí, en este hombre? No. Ok. ¿Tú eres el jefe de todo el mundo demoníaco en esta persona? Sí. Ok. ¿Hay algún demonio o algún otro debajo de ti, en este reino demoníaco que tienes en Giancarlo, que tenga derecho legal para estar ahí? No. Ok. Entonces, ya sabes lo que se pasa cuando no se tiene derecho legal, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que tienes que irte? Sí. Ok. No sin antes aclarar el caso en el cual estamos aquí en esta corte, por el cual se te van a hacer todas las preguntas y hacer lo que tengas que hacer con corrección. Creo que es claro que te envió Satanás directamente. ¿Es así? Correcto. Ok. ¿Cuál es tu interés en este hombre? ¿Es porque tiene dones? Por todo. ¿Qué es todo? Todo lo que es él. ¿Todo lo qué? Todo lo que es él. ¿Todo lo que sabes? Todo lo que es él. Todo lo que es él. Explícate. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Para entender por qué estás aquí. ¿Tú conoces lo que es capaz? No, dime tú. No, dime tú. ¿Tú tal vez sabes más que yo? Dime. Los botones que él tiene. No importa nada. Y eso que dice él, que él tiene un don de que ve demonios y lo saca. ¿Eso es cierto? De toda una gran cantidad de cosas que él está experimentando, ansiedad, desesperación, impaciencia, bostezo, pereza, sueño, oculto y cobardía, carter grosero, inconsciencia, olvido, matosuficiencia, inconsistencia. La fe, mi olvido, pesimismo, una gran cantidad aquí, obviamente que bloqueo es tu amigo, ¿no? De trabajo. Sí, yo con él tengo que usar potestades siempre, porque ya él subió mucho de nivel, entonces tenemos que ser potestades todos. O sea, ¿por eso no le envían a él un principado? Correcto. ¿Le envían una potestad? ¿Eres tú? Correcto. ¿Y eso lo planearon dónde y lo planearon? ¿Satanás? ¿Satanás lo planeó? Sí, porque vino a pelear contigo y perdió. Y ahí pereza. Viene a pelear, pierde, ¿y entonces qué? Mándalo más fuerte. ¿Y por qué? Porque no le gusta perder. Es correcto. Pierde, pero siempre debe. Entonces, siempre está en pérdida. Porque que pierde, si quiere empatar, por lo menos que pague, ¿verdad? No te parece justo. Sí, correcto. Pero no paga a él. Pero no paga a él. Entonces, siempre está en pérdida. Y tú estás con él y en pérdida. Obedeciendo a un perdedor, pues. ¿Por qué? Porque debe. Sí. Ok. No diezmo. La parte financiera de tanto a plata que ha salido este hombre es tuya también. Sí. Pero es causante todo esto. Sí, claro. Y él se duele por eso. Entonces, como él se duele, entonces yo me alegro. Esa parte le toca. Sí. Lo golpea. Sí, porque él es muy correcto con las cosas de ellos. Y la parte de parásitos en el estómago, indigestión, estreñimiento, ¿eres tú también? Sí. Para que se moleste. Entonces, ahí voy poquito a poquito. Tú estás aquí en este hombre a través de un hilo de plata, oro, bronce. O estás aquí en él como si fuese un demonio. No, no se puede estar en él. Tiene que ser por medio de hilos. ¿Y por qué no se puede estar en él? ¿Por qué los demonios sí pueden y tú no puedes estar? ¿Por qué eres una potestad? ¿Por qué no te rebajas o por qué? Porque él cancela todo. Y en especial me cancela a mí. Entonces, lo que nosotros hacemos es que mandamos. De hecho, que los demonios en él, él no tiene demonios así dentro. Todo es por medio de ataques y ataques y ataques. Porque él todo lo cancela y lo echa. Y cuando él logra meterse en el trono, en el trono nosotros no podemos estar. Y él se mete muy seguido al trono. Y él está muy, muy, muy en el trono. Y él ve muchas cosas en el trono. Porque él va directo donde Dios. Él sabe cómo entrar. Entonces, ahí Dios nos echa. Entonces, tenemos que trabajar con hilos. Es una estrategia bastante compleja con él. Porque él habla directamente con Dios y Dios le responde inmediatamente. ¿Y por qué será que tiene esa, eso Dios con él? Porque él es una persona que tiene mucho discernimiento porque él lo pidió durante mucho tiempo y fue constante. Entonces, Dios le dio las llaves como para entrar. Entonces, me dices entonces que derecho legal no tiene nadie. Entonces, si nadie tiene derecho legal pues tienen que restaurar a este hombre todo el daño que le hicieron. Entonces, él cae. Él cae porque él cae. Él tiene sus debilidades. No, ahorita él entró. Pero como la desesperación era tanto como él. Entonces, y por medio de los hilos. Entonces, es que yo entro aquí al trono. Ok, demonio, no hay nada, algo que tengas que decir a tu favor. Bueno, demonio, potestad no quiero decir. No, no. ¿No? Ok. Entonces, este, ¿vas a arreglarle a este hombre todo el desorden que él has hecho? No, no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos, muchos lujos que él descubrió y la agujería está en contra de él. Porque él diseñó todo y todo en la casa de él. Entonces, la agujería está demasiado fuerte. Y mandaron, 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 mandaron lujos y hay muchos lujos. Entonces, eso es lo que no me permite a mí, tengo todo bloqueado. Bueno, pero, tú sabes que, que el tipo de guerrilla es a Maco, está enviando muerte a todos los grupos, ¿eh? Sí, pero eso no lo puedo hacer, ¿eh? ¿No puedes hacer qué? Vendar muerte ni nada de los grupos. ¿Hay pincito ordeno? No, no puedo. No lo, no lo pueden hacer. No. ¿Va contra tu esencia? No, no es por eso. ¿Por qué? Por niveles de la anarquía. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer es Jesús. Es tú. Bueno, en él no hay brujos. ¿Es espíritu humano brujo en él? Directamente no. Pero indirectamente sí. ¿A través de hilos? Ajá. ¿Y quiénes están conectados ahí detrás de ellos? Muchos. ¿Qué? ¿Cuántos grupos están conectados? ¿Cuántos? Es que el primer... Se cuenta. ¿Más? ¿Cien? ¿Más? ¿Doscientos? Más. ¿Quinientos? Más. ¿Qué hacen tantos grupos ahí? No hacen nada, no tiempo. Sí, sí hacen mucho. Porque agarran con hilos, pegan a él y pegan a ti. ¿Y pegan a mí? Sí. ¿En qué sentido? Ya los conectan. Para tratar de pegar a ti. ¿Cómo? ¿Y conmigo se conectan directamente o a través de Giancarlo? No, se conectan a Giancarlo por medio de hilos y pegan a ti. Y entonces te dañan a ti también. ¿Pero es por eso cómo me pegan a mí? Por medio de hilos. ¿Por otros hilos? ¿No lo mismo? Hilos que salen de Giancarlo hacia ti. ¿Por eso? O sea, el mismo hilo lo conectan. Me hacen como una red. ¿Por eso? Ok, entonces. Entonces, para potencializar los hilos, los tienen que pegar a Giancarlo. Por eso. Entiendo. Ok. Y por eso a Giancarlo, a veces le pasa lo mismo que te pasa a ti. Por eso, ustedes se conectan con Giancarlo y a través de Giancarlo se conectan conmigo. Correcto. Ok. ¿Has oído que he roto los hilos? Sí. ¿Y qué ha pasado? Se rompen, pero por otro lado intentan pegar. Se rompen, pero se lo vuelven a conectar. Ajá. ¿Y qué han podido hacer en el pastor? ¿Ustedes con esos hilos? Es que nosotros con tales, no, lo que tratamos, lo que tratan los grupos es de debilitarte. O sea, tratar de debilitarte para tratar de que alguna potestad entre a ti, pero no, o por lo menos que puedan hacer algo contigo, pero no lo han logrado completamente. Hay demonios que pegan, pero son como pequeñas cucarachas. Por ejemplo, ahorita tenés uno y pues. ¿Cuál es? No, no puedo verlo, no puedo verlo, pero no te puedo decir el nombre. Lo ves, pero no me quieres decir. Sí, no me dejo. Está bien, no te preocupes. Sé que debo consagrarme al señor y resolver eso. Ok. ¿Quién es el jefe de todos esos brujos ahí? De todos esos brujos. Es un brujo que aquí en Costa Rica es un brujo desde aquí. ¿Cómo? En Costa Rica es un brujo desde aquí. ¿Quién es el Papa Canina? Fiorentino, Florindo, 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 Florindo es el que anda detrás tuyo. Es el Florindo, que en San Carlos le sacó el nombre a la mamá. Y ahí pegó Florindo, el reconocido. Y Florindo pidió ayuda a brujos de México, y pidió ayuda a brujos de Sudáfrica, y a Australia, y a todos los brujos del mundo pidió ayuda a quien le ayudaba. Y por eso es que es una letra grande, que viene contra ti, entonces pegan a un cargo. Bueno, pero dice que la palabra de Dios es que ninguna guerrería ni miseria podrá contra Israel, contra su pueblo. No pueden, pero sí es todo bueno. ¿Y qué es lo que tratan de hacer todas esas redes de brujos? ¿Qué exactamente tratan de hacer? ¿Se definen un objetivo específico o tiran a lo loco? A ver, ¿qué hacen? No, tienen una estrategia. Lo que quieren es bloquearte. ¿Bloquear cómo? ¿En qué sentido? Bloquearte financieramente, bloquearte mentalmente, bloquearte en total. Un bloqueo total. Pero eso es muy difícil. Eh, sí, pero no. Mientras ellos vayan haciendo parte, usted se va cansando. Es mi fuerza. Está difícil eso. Que te logren eso. Yo sé que lo tienen que intentar. Pero está muy difícil que lo logren. ¿Y en este hombre qué quieren hacerlo? ¿Exactamente igual? ¿Usted es mi estrategia? ¿Cuál pasó? Sí, pero con él sí hemos logrado bastantes cosas. ¿Qué han logrado? Las visiones se las bajamos. Ya no hay tantas. Solo ciertas visiones que solo él puede ver. ¿Y cómo se las bajan ustedes? Le bloqueamos la mente y le bloqueamos la mente y lo cansamos y lo cansamos y lo cansamos. ¿Y el don lo bloquean también? Sí. ¿Cómo lo bloquean el don ustedes exactamente? ¿Cómo lo bloquean? Además de la mente. En la mente entonces bloqueamos el espíritu. El espíritu y tratamos de poner la carne por encima del espíritu. ¿Y qué hace el espíritu santo ante toda esta situación? Él lucha, pero llega al punto de que como tenemos tan bloqueados, el don Carlos no puede hacer nada. Entonces el don Carlos tiene que luchar. Y donde él empieza a luchar y se conecta con Dios, entonces ya el espíritu ya vuelve a agarrar fuerza. Que el espíritu santo, que es la tercera persona de la trinidad, me estás diciendo que no hace nada a favor de él. Sí lo hace, pero el problema es que llega a un punto donde la carne gobierna y hayan carne. Y entonces ahí es donde el espíritu santo ya tiene que ceder. ¿A dónde él cede? Sí. ¿Y el espíritu santo cede también porque él cedió? Sí. Ok. Bueno, pero no hay derecho ilegal, ¿ano así? No. ¿Y cómo ustedes, cómo ustedes, este, me llama la atención que seas tan sincero, que no estén mintiendo? ¿Están haciéndolo con sinceridad de esto? Los que tienes delante del trono de Dios, lo que dices, ¿verdad? Sí, es que si no les sustento todo delante del trono de Dios, tú sabes ya cómo defenderte. Entonces, Dios no está contigo ahorita, está solo. Entonces, Dios se quiere decir mucho. Interesante eso. Yo pensé que cuando yo estaba conmigo, más bien decía bastante. No, Dios no llega solo en casos especiales. Bueno, en casos especiales de ayuda. Ok. ¿Y esos brujos qué? ¿Me conocen a mí? Sí. ¿Tienen miedo? Sí. ¿Y por qué tienen miedo? Porque saben que es, porque eres. Ahorita se fueron. ¿Cómo se fueron? ¿Y cómo se fueron? ¿No están los hilos ahí? Los hilos sí, pero ellos no están conectados a los hilos ahorita. Ok. Los hilos están en Jean Carlos, ¿cierto? Sí, porque no los es despedazado. Bueno, pero ahí están los hilos. Ajá. Y ya los hilos están conectados. Sí, y a ti también. Por eso. ¿Y cómo ellos se fueron? Porque ellos, ellos, para poderlo dar a funcionar los hilos, ellos se conectan. O sea, el hilo está tendido, pero ellos no están conectados a los hilos, es lo que me estás diciendo. Y se conectan cuando quieren, y se conectan cuando quieren. Correcto. Ok. Este. ¿Ha tenido, qué tanto éxito ha tenido la muerte que se le han dado a esos brujos? Es un éxito. O sea, eso se bloquea mucho. Tú sabes que si se te han abierto puertas, que nadie se imagina. ¿Hay brujos que han muerto? Sí. ¿Las oraciones todavía no? Sí, ya han muerto. ¿Cómo está el papá de Karina? Está mal. ¿Y la esposa? La esposa está un poco mejor que no es directa Karina. El sí está muy mal. Pero no le afecta el ataque que se está dando contra ella también. ¿Contra ella, contra Karina o contra la esposa? Contra la esposa. No, no le afecta. Esas son cosas diferentes. Son hilos diferentes. El problema es que ella agarra y le da fuerza a él. Sí. Porque le da polos, por decirlo de alguna forma. Pero ella no se puede conectar a ningún hilo de él y hacer la brujería. Bueno, vamos a arreglar entonces a este hombre. La justicia de Dios, en este tribunal, dice que los daños que se han sido causados tienen que ser reparados. Tú me dices que no se puede reparar. Me explícate esto, ya no se entiende porque dices que lo que no puede reparar. Usted es acosado ahí, pero no financiero, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no puede reparar? Porque los brujos no me permiten. O sea, ¿los brujos te mandan a ti? Sí, me dan fuerza. Pero no son tus jefes. No, los jefes míos son satanás. Y los brujos, ¿cómo te dan fuerza a ti? ¿A través de qué? De los hechizos, de la brujería. Toda la brujería, hechicería. Todo lo que hacen ellos te fortalece a ti. Aunque lo hagan a otras personas, a quien sea que lo hagan. Es que yo estoy en cargo de Jancar. Entonces ellos lo hacen a contra de Jancar. Entonces eso es lo que me da fuerza. Y cuando los brujos hacen algo en contra de otras personas, eso no te da fuerza en Jancar. Solamente lo que hagan en contra de Jancar lo te fortalece. Por ejemplo, si hacen un entierro y se lo tiran a Jancar. Que ahorita hay cuatro entierros en la ventana de Jancar. Entonces esos entierros que hay ahí, un montón de sacrificios que han hecho en contra de él para poder ellos fortalecerme, para poderlo atacar a usted. Entonces, ahí es donde pega. Entonces, la dirección que te dio a Dios, hay que cumplirla. Y esa conexión que hacen a través de Jancar, o sea, mi persona, la están haciendo también con otras personas de iglesia, o sea, mi persona. ¿A quién? ¿A quién están usando? ¿De alguna forma parecida con Jancar? ¿A quién más? A Karina. Ajá. ¿Tienen hilos con Karina? Sí. Y a Marta. Y de atrás de Karina se conectan conmigo. Ajá. Y con Marta también. Ajá. ¿Y tienen la misma cantidad de brujos? 500 brujos. ¿Cuántos brujos tienen con Karina? Con Karina tienen 400. ¿Con Marta? Con Marta tienen 100. ¿Y con este hombre tienen cuántos? ¿1000? Sí. ¿Y eso es todo? Sí, pero eso ya es una maraña. Eso es bastante. Ajá. No me parece. No me parece. El número es grande. Digo yo, son tres personas, nada más. Sí, porque ellos somos... 1500, en total. 1500 brujos, ¿estás hablando? Sí. 1500 brujos que todos llegan a través de hilos hacia 1000 personas. Ajá. Y el más fuerte es él. ¿Quién? Jean Carlos. Es el más fuerte de los tres. Ajá. Por eso tienen 1000 ustedes ahí. ¿Por qué puede aguantar más? ¿Por qué tiene 1000? ¿Qué es lo que lo hace más fuerte ahí? Porque él es más obediente con usted. Él se pega más a usted. Él llega y pide cosas que usted le da recomendaciones. Entonces él va y las hace. Entonces eso hace que él sea más fuerte. Y aparte los genes que él tiene son genes más fuertes. Al ser más fuerte pueden poner más conexiones. Por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y con Karina no pueden poner más conexiones. No. Porque Dios no se los permite, ¿ok? Sí. Y porque ella tiene ataques muy fuertes. Que no ha estado aportando porque ella es más niña que Jean Carlos. Jean Carlos tiene más discernimiento. Sí. Ha pedido mucho discernimiento. Entonces él es otra cosa. ¿Y con Marta tiene pocos? ¿Tienen 100? ¿Tienen pocos? Sí. Porque Marta apenas está empezando. Marta hasta ahorita se está metiendo más con Dios. Y entonces ella tiene pocos. Y aparte ella tiene muchas fugas con los hijos. Entonces ahí hay mucho encontronazo. En cambio Jean Carlos solo tiene encontronazos con Melina. Y con el asunto de la boda y esas cosas. Entonces él como él es soltero. No ha cometido pecados así tan graves. Entonces él tiene más fuerza. Jean Carlos sabe que si él comete comunicación en el acto como tal. Entonces que hemos intentado que lo haga. Y le hemos puesto la cereza al pastel. Y él no ha querido. Entonces como él se ha consagrado en esa parte. Que no ha hecho el acto como tal. Entonces él tiene más fuerza que todos. Y por eso Dios lo doble a dones. Y lo valora. Lo está protegiendo también. Aunque ustedes hacen mucho. O quieren hacer mucho. Correcto. Correcto. Bueno. Entonces tú me dices. Retomando el asunto de la restitución. Que es la palabra de Dios. Que el daño que se le causa a una persona. Debe ser restituida siete veces. Que es palabra de Dios. Y se debe ser. ¿Cuál es la lista de restitución? No entendí. Ok. Hay una lista de daños que ustedes han causado. De esa lista de daños hay que restituir. Para obedecer la palabra de Dios. Que dice que el daño que tú has hecho. Este es un tribunal. El daño que tú has hecho. Ya que tú eres el jefe de todos. Estás a cargo de todos. El daño que se ha hecho sobre este hombre. Debe ser restituido siete veces. Tienes que hacer la lista de restitución en este tribunal. Dado que no tienes derecho legal. Ninguno. Ustedes tienen derecho legal. Dado que no hay derecho legal. Entonces tienes que restituir. Tienes que hacer la lista de restitución en este tribunal. Para hacer justicia en este tribunal. Si no pues llevas tú la de perder. Porque todo eso se te va a cargar a tu cuenta. Algo tú yo no quiero hacer eso. No. Tienes que hacerlo. No. Porque. No es si quieres o no quieres. Es la palabra de Dios. En la paz se obedece. Y lo obedece en todos. Todo lo que le ha creado. Estamos en sucesión de él. Incluyendo tú. Hasta Satanás. Todo. No te veis mal con los brujos. ¿Cómo te veis mal con los brujos? Bueno. Voy a destruir a los brujos. Entonces destruyo todos los entierros. Los sacrificios. Y las ofrendas que hicieron. Despotencializo a todos ellos. No puedes. Si claro. No puedes. Si puedo. No puedes. Si puedo. No. Si estoy en el trono de Dios. Claro que puedo. No puedes. Si puedo. Que no. Claro que si. No. Tú dices que no. Por la palabra Dios dice que si. No. Ningún arma forjada puede ir delante de Dios. Y usted tiene el trono. No. No puedes. Estoy en el trono. Si se puede. No lo voy a hacer. Porque. Bueno dígame. Dame una razón por la cual no se puede. Porque soy yo. No. Que que. Y tu sabes quien soy yo. Si. Tu eres Jezabel. No. Tu sabes quien soy yo. Jezabel. No. Como que no. No puedes. Si puedo. Estoy en el trono. Y todo está bajo mis pies. El pie de Jesucristo. Si pero no lo voy a permitir. No. Claro que si. No. No. Es que no puedes hacer otra cosa. Estoy hablando con Jezabel. No. ¿Quién eres tú? Tu sabes quien soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te. ¿Quién eres tú? Si eres el que me imagino. ¿Cómo vas a salir aquí? Si estás en deuda. ¿Fuera aquí? No. ¿Satanás fuera? No. Fuera. No. ¿Fuera? No. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con qué cara estás acá? Falta de autoridad. Tienes un desprestigio. No sustenta tu palabra. No vale para nada. Si fuera un desprestigio. No tuvieras estado como estás. ¿No estuviera aquí? No estuvieras como estás. ¿Cómo estoy? Estoy dando en contra mía directo. Bueno, sí. Pero eso es desprestigio. Es una vergüenza. Tu palabra es una vergüenza total absoluta. No la sostienes. ¿Qué? No sostuviste. No pudiste sostener tu palabra. No. Por eso. Soy mentiroso. Por eso. Para la mentira. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué quieres que haga yo contigo? ¿Para qué te pareces acá? A perder tu tiempo conmigo. Haceme el perder a mí. No lo vas a hacer perder. Estoy en un trono de justicia. Esto es de justicia este hombre. Tú no tienes nada que ver acá. ¿Por qué no tienes nada que ver acá? Porque le debes a Giancarlo y me debes a mí. ¿Con qué autoridad te presentas aquí? ¿Con qué derecho legal te presentas? Si no tienes ninguno. Y no tienes autoridad. Así que en el nombre de Jesús te tienes que ir. No me voy a ir. Te tienes que ir. Si quieres echar a todo lo que he hecho. Pues me vas a echar a mí primero. Sí, por eso. Y no me voy a ir. ¿No tienes que ir? No. Para eso tengo a los brujos que han trabajado por mí. ¿Cómo? ¿Para eso tienes a los brujos? Sí. ¿De qué estás hablando? Y ahora sí tengo fuerza. Ya no es como antes. Cuando me echaste de aquella vez como un perro. Cuando me destruyo todos los brujos en el nombre de Jesús. Todo lo que te alimenta a ti Satanás. Lo destruyo en este momento. Todos los entierros son destruidos. Los sacrificios también de animal, de sangre humana. Todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Los pactos, las ofrendas. Porque solamente hay un pacto. Que funciona acá. En todos los reinos. En todos los cielos. Es el pacto de la sangre de Jesús que te venció en la cruz. De Calvario. La sangre de Jesucristo. De la que te ha vencido. Y te avergonzó públicamente. Y tú sabes bien eso. Si quieres un perdedor. Estás vencido con medio de la sangre del Cordero. Y a través del testimonio de sus hijos. Así que. Estás en pérdida. Y a través de la sangre y el testimonio. Te tienes que ir. Te tienes que ir. Y destruyo en vivo destrucción. Ahora. A todos los altares de los brujos. Ahora. Todos esos brujos que están conectados. Que son 1500. A través de este hombre. Mil. A través de este hombre. Destruyo todos los altares de los brujos. Ahora. Fuego a todos los altares de los brujos. Ángeles. El ejército de los ángeles. Se activa. En nombre de Jesús. Por el ejército del cielo. Se activa. Ahora. Y ejecutan la palabra. Ahora. Destruyan los altares. En vivo destrucción. A todos los altares. Las velas se apagan. Las velas se apagan. Se debilitan todas las velas. Ahora. En nombre de Jesús. No. Se destruyen. Ahora. Todos los ídolos. Toda la santería. Todo el volumen. No. Se destruyen. Todos los altares. Completamente. Todos los puros. Todos los humos. Todas las ritos que hicieron. Ceremoniales. Destruidos. Por el pacto perfecto. Que es mayor. Que todos los pactos que hicieron. Que es el pacto perfecto. A la sangre de Jesús. Ahora. Se destruye todo. Fuego. 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 Destrucción. Sobre todo. Le quito el poder a todos los altares. En nombre de Jesús. Se apagan las velas. Ahora. En nombre de Jesús. ¿Por qué le has dado tanto poder? ¿Cómo? ¿Por qué le has dado tanto poder? ¿A quién está hablando? A Dios. Sí. Pregúntale. ¿Por qué le has dado tanto poder? Dime que te responde. ¿Se respondió? ¿Qué es lo que quieres con él? No es justo. Ok. ¿Qué te respondió? ¿Cómo que no es justo? Lo vas a cuidar siempre. ¿Cómo que no es justo? No vas a dejar que lo toque. ¿Cómo que no es justo? Si me has tocado. Si has hecho trabajo y él contra mí. Y has tocado mis cosas. Ok. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si has tocado mis cosas. Si te has metido conmigo. ¿De qué estás hablando? ¡Pruébalo! ¡Ya me aprobó! ¡Yo estoy probado! ¡Pruébalo! ¡Yo estoy probado! ¡Pruébalo! ¿Permiso! ¿Que permiso de seguir abusando? ¿Cuál permiso? ¡Permiso! Seguir abusando lo que has pedido. ¡Has sigo abusando! ¿Ah? ¿Me quieres más nivel? ¡Claro! Eres un abusador. ¿Eres un abusador? Estoy todavía en guerra. Estoy todavía en guerra. Estoy en guerra. Estoy en guerra contigo. Satanás. Así que la prueba ¿Sabes cuál es? Enfrenta a ti conmigo. Esa es la prueba. Estás enfrentándote conmigo. Ahí está la prueba. La prueba de fidelidad. no es pruebas si quieres afectarme a través de las pruebas y esa es tu estrategia de engaño no es engaño es pruebas, adquiere más niveles a su momento a su momento a su momento vas a tener que perder primero vas a tener que perder primero dame permiso no le des permiso señor dame permiso no le des permiso, este es un mentiroso que no ha pagado su deuda es un mentiroso, es un aprovechador ok, destruido todos los altares en el nombre de Jesús y ejércitos del cielo ya están destruidos, dame permiso para atacarlo, destruido todos los altares en el nombre de Jesucristo, todos, todos quedan destruidos, todos todos los altares a través de de los brujos que están conectados o que han estado conectados a Yancarlo todos los brujos, dos mil brujos los altares de dos mil brujos ahora se se destruyen todos en el nombre de Jesús envío destrucción también a todos los brujos a través de Karina que se conectan a través de Karina los cuatrocientos brujos ahí también destruyó todos los altares ahora, quito el poder a todos los altares en el nombre de Jesús y todos los pactos quedan destruidos los entierros quedan destruidos fuego, envío fuego a cada entierro ángeles del cielo ejércitos del cielo muévanse destruyan todos los entierros en el nombre de Jesús donde quiera que se encuentren las ofrendas también destruyen las ofrendas en el nombre de Jesús entierros de cementerio entierros en las casas entierros en los donde quiera que estén esos entierros envío destrucción también a todos los altares de todos los brujos que se conectaron por medio de Marta a esos cien brujos también fuego a todos los altares destruyo las velas le quito el poder a las velas le quito el poder a todo tipo de rito ceremonial brujería hechicería vudú que hicieron ahí en el nombre de Jesús ahora todo destruido en esos cien brujos que se meditan a través de Marta en el nombre de Jesús ahora ahora ¿por qué? Satanás ¿por qué? porque yo estoy en Cristo Jesús estoy en el trono de Dios y eso es para cada hijo de Dios esa promesa y tú sabes bien y está bajo la planta de mis pies porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí por eso esa es la razón ¿por qué se le ha dado tanto poder? no porque es mi poder es el poder del hijo y el poder del padre por eso es no buscable en Efesios no es por eso ¿cómo que no es por eso? no yo estoy en el poder especial ¿cómo que no es por eso? no yo estoy en el poder especial que acá si nadie se te ha enfrentado a ti ¿por qué? ¿por qué te asombras conmigo? ¿estás asombrado conmigo? sí porque Dios no me deja tu carta ¿y qué? ¿con otros qué? ¿no hay nadie que se te ha presentado así? no ¿cómo que no? ¿por qué no? ¿por qué no? si todos son hijos sí pero no has hecho las cosas como tú lo has hecho ¿qué cosas? ¿qué cosas? tu vida como ha sido tu vida ha sido diferente bueno pero yo también le fallo a Dios le he fallado y le he pido perdón sí pero no lo fallo si no lo demás no lo fallo si no lo demás no lo fallo es que hacen los demás bueno dame permiso bueno ok y ahora sí te puedes ir sal de mi presencia porque no te soporto esas ganas no te soporto mi presencia yo vengo aquí a buscar que Dios me dé permiso no yo estoy haciéndole justicia a Giancarlo sí pero tú me metiste en el trono tú te vas también derecho a subir no tú no tienes derecho a estar aquí en este instante yo no te he convocado a ti para que estés aquí tú tienes a tu gente que es la gente que tú enviaste tú tienes aquí a Isabel en este hombre a Zapote está que es un espíritu de alto rango del tercer cielo lo tienes aquí sí pero más alto rango soy yo entonces puedo yo venir no a quien enviaste si tú hubieras estado ahí me enfrento contigo directamente porque tú no estabas ahí tú no estabas aquí tú enviaste a alguien y no fuiste tú enfrentate a Jesucristo tú o a Miguel de tú a tú pide justicia ok enfrentate a Arcaje Miguel entonces no entonces porque pides enfrentarte con un débil como yo bueno porque entonces pide enfrentarse a alguien como yo acaso yo soy más poderoso que Arcaje Miguel sí porque usted lleva más personas a Cristo no no pero porque tú quieres venir aquí directamente conmigo porque necesito volármelo a ti bueno pero que no puedes estoy bajo cubierto bajo el Señor sí por eso necesito que me quite la cobertura que bonito Satanás y por qué no peleas contra con Miguel y contra Jesucristo mismo porque ya Jesucristo venció pero tú no yo no te vencí ya te vencí ya te vencí Satanás te vencí no pagaste Dios te vencí Dios tiene una protección especial contra ti que es lo que necesito te ven ah claro te vencí no pagaste tengo el mismo espíritu que el Padre y que el Hijo el mismo espíritu la misma esencia eso es lo que te vence lo que te vence es el espíritu de Dios es lo que te tiene vencido no te tiene no estás peleando contra un hombre no estás peleando contra una persona estás peleando contra un espíritu es el mismo espíritu del Padre y del Hijo así que ¿de qué estás hablando? si somos uno todos somos uno todos somos uno todos yo había sido probado lo suficiente y el Padre verá en su justicia ¿qué hace? que había sido probado en varias en todas las áreas dime que área fue la que no se había sido probado dime el área en la que no he sido probado claro que también he sido probado en esa área claro que sí dime que me quedé enfermerada una brava antes de caer ah bueno que me quede una brava quiere que me esté muriendo es que lo que tú quieres es otra cosa tu intención es otra es que no tu intención no es probar no tu intención es matar y destruir tu intención no es probar tú no vienes a probar a nadie el Padre prueba tú eres un tentador para destruir tú eres un tentador para obligar tú eres un tentador para retorcer tú eres un tentador para que todo caiga debajo de tu estrategia permítame pero el Padre me ha probado a mí y yo he salido avante en la prueba permítame con humildad con humildad permítame con humildad perfectarle la salud bueno demonio tienes que salir de acá todo lo que te alimenta en la tierra lo corto en el nombre de Jesús todo todo lo que te alimenta en la tierra para estar estorbando aliancarlo lo corto en el nombre de Jesús lo destruyo ahora 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 si es que si es que tú dices que tienes poder por lo que te está alimentando ahora en el nombre de Jesús pido ángeles guerreros de alto poder ángeles de Dios que destruyan todo lo que alimenta a Satanás para que se vaya de este lugar porque no lo quiero en este tribunal no fue convocado en este tribunal para que se haga presente y está aquí de necio así que en nombre de Jesucristo destruyo todo lo que alimenta a Satanás en la tierra que tenga que ver con que él quiera estar aquí presente ahora en el nombre de Jesús destruido ahora en el nombre de Jesús ya cambié la estrategia como ya cambié la estrategia como que ya cambié la estrategia soy el nombre de Mazaturan en el nombre de Carlos entonces hay que llamarme ok Satanás fuera no ya soy el nombre de Mazaturan eso es lo que tú querías ya lo dijiste con tus labios no pero no eras no puedes hacer eso si no puedes hacer eso yo soy jefe de Jesucristo no puedes hacer eso no 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 puedes hacer eso no puedes hacer eso así como así como no puedes hacer eso así como vino Dios así como vino Dios y Jesús a ayudarte ahorita entonces yo hago ¿y quién vino a ayudarme? Dios y Jesús ¿y quién? ¿y quién? ahí está el Padre y el Hijo ¿y siempre nos estamos en un unidad? siempre no estás desautorizado estás desautorizado porque esta estrategia de guerra estás desautorizado no puedes cambiar no puedes cambiar de esa forma ni de esa manera ¿no dijiste eso? sí lo que yo dije fue a quien enviaste a quien enviaste porque tú no viniste a hacer tú no resistes permiso para hacer la guerra acá tú no tienes permiso no mencionaste nada de eso bueno te lo estás entendiendo mal te lo corrijo porque lo estás entendiendo mal lo estás entendiendo bajo propios propósitos y preceptos correcto no estás equivocado estás equivocado lo estás entendiendo mal y eso no es así estás tergiversando las cosas siempre estás tergiversando las cosas quien recibió permiso para estar acá fue Jezabel no tú directamente no tú sino Jezabel tú a través de Jezabel ok pero no tú así que porque tú eres un mentiroso contigo Jezabel también todos son mentirosos bueno pero no estaba acá no estaba acá no estaba haciendo el trabajo de ella tú directamente sino Jezabel que está haciendo el trabajo yo estoy en tu justicia a este hombre y tú no tienes nada que ver aquí ahorita tú no tienes nada que ver porque quien ha hecho lo que ha hecho es Jezabel como jefe de todo el mundo demoníaco en este hombre y no tú pero yo sé que le dije ¿cómo? bueno pero fue una orden que tú diste así como te quieres enfrentar conmigo fíjate bien te quieres enfrentar conmigo ah pues no te quieres enfrentar con el padre entonces si tú vienes aquí te pongo al padre de frente entonces te pongo al padre de frente para que te saquen otra vez te vas a sacar permiso por favor otra vez por favor dame permiso para tocar la salud no no tienes permiso no tienes permiso ¿y por qué está hablando él en vez de tú? ¿cuál es el padre? ¿por qué habla él? ¿qué dice que tiene miedo? no tengo miedo no tengo miedo si no tuviera miedo entonces dice que sí no es que no se trata de valentía de orgullo es que a mí no me interesa ¿tú crees que tú me interesas a mí? ¿para yo ser orgulloso? no entonces entonces ¿crees que que es como pistoleros porque te tengo miedo ¿crees que es humano esto? esto no es humano ¿qué? porque te tengo miedo entonces te voy a enfrentar a ti no sé ¿crees que yo acargo en tu dar en tu estrategia amor dicho en tus mentiras? tú eres un mentiroso tú eres un farsante por lo menos por lo menos tus demonios y es la verdad de la de tu trono por lo menos los demonios que tienes restituyen y te tienen algo de amor y tú no tienes ninguno no tú no tienes ninguno yo estoy quemando por eso pero tú misma gente todavía tiene algo algo respetable y tú no ¿quieres que se te respete? si pues unos cobardes si pero ellos merecen todavía respeto y tú no ¿quieres que se te trate mejor solamente porque porque no entiendo ni por qué porque lo que lo que tenías para respetarte se te perdió ¿quieres que yo te respete también? ¿o tú vas a respetar? eres un enemigo irrespetable te da el permiso por favor eres eres mentiroso evacuador deudor engañador todo eso eres tú y no luchas con justicia luchas con injusticia y con trampas así que no tengo por qué estar hablando contigo acá estoy perdiendo mi tiempo contigo conmigo no tienes nada que resolver yo no tengo nada que resolver contigo tú no tienes nada que ver conmigo en ese sentido tú ya me lo demostraste que contigo no se puede hacer nada porque no pierdes el caso y no lo pagas delante del trono de Dios dijiste que ibas a hacer lo que ibas a hacer sostuviste tu palabra ante el trono de Dios y todavía tienes la cara de llegar a pedirle a Dios permiso para dañarme todavía Dios mío son sinvergüenzas Satanás bueno sí eso seguro que te emociona que te digan que eres sinvergüenza más bien te fortalece más seguro te enorgullece que te digan que eres sinvergüenza no entiendo cómo tú das la cara acá qué autoridad tiene no tiene ninguna autoridad estás desautorizado lo sabes bien te lo dije claramente la vez pasada te dije que sí y sólo si tú pagabas lo que debías te ibas a enfrentar a mí te lo dijo no te lo dije y no has hecho ni cumplido tu palabra así que estás atado a eso paga paga y entonces enfrentate pues entonces sí te va a dar un chance de que te enfrentes pero paga pero un enemigo que no hace lo que tiene que hacer que es un sinvergüenza que es un traidor como tú lo eres yo no voy a estar enfrentándome a alguien que no tiene sentido enfrentarse porque es un gran mentiroso así que no tengo por qué hacer nada contigo no tengo yo nada tienes tú conmigo en ese sentido nada a nivel de justicia a nivel de que tú quieres hacer uso de armas legales con qué cara le pides al padre un daño hacia mi persona si tú mismo eres deudor delante de su propio trono no quieres subir de nivel con eso no 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 este cómo vienes a pedir algo lo que sea aunque tenga sentido de pedir si no tienes cara para poder pedir porque eres tú eres deudor completo cómo y claramente te lo dije arregla las cosas y te vienes y te enfrentas conmigo de otra forma no no te daré ningún chance es la orden que doy es la conclusión que doy ahora te respondió el padre porque me daba me daba autoridad te respondió o no te respondió si que dijo que eres deudor entonces ¿está? ¿satisfecho? ¿satisfecho? fuera satanás de acá ya déjame tranquilo estoy haciendo mi trabajo y deja a quien sí hizo el trabajo que directamente que es Jezabel yo estoy hablando con Jezabel y no contigo fuera y no me estorbe más esta sesión en este tribunal en el nombre de Jesucristo fuera de acá ahora y voy a seguir pues cuando no voy a seguir hasta que me canse y yo ¿tú crees que yo me voy a aflojar? ¿tú crees que yo me voy a aflojar? de alguna forma no voy a aflojar nunca aunque me muera de alguna forma no me voy a aflojar estoy aquí hasta la muerte y le sirvo a mi Señor Jesucristo por siempre de alguna forma hasta la muerte y lo he demostrado y lo seguiré demostrando lo seguiré demostrando al Padre que soy fiel hasta la muerte fuera fuera en el nombre de Jesús te vas ya sal ya deja libre esta sesión en el nombre de Jesucristo ya fuera 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 completamente sal ya en el nombre de Jesús ahora ahora si hablo con Jezabel que es con quien tengo que hablar ¿estás ahí Jezabel? si ¿se juez atrás? ok ¿tú tienes alguna opinión al respecto? ¿algún comentario? ¿qué te pareció? ¿te enorgullece tu jefe? no ¿te llena de optimismo tu jefe? no es que no se puede hacer nada contigo no pero digo te llena de optimismo tu jefe te enorgullece ¿por qué no te enorgullece tu jefe? que no gana la victoria ¿ah? que no tiene la victoria ¿pero por qué? porque no quiere hacer las cosas que tiene que hacer cuando pierde es sumamente egoísta y contigo te trata bien ¿pero tú está bien? si porque por eso le quiere y quiere ¿no te castiga? no ahorita si para que él tuviera un derecho legal no lo doy bien bueno y dime ¿acaso no ha nacido otro castigo? ¿nunca ha nacido un castigo de tu jefe? satanás pero eso es lo que les despertó en eso ¿nunca ha recibido un castigo? no porque le he cumplido pero es que con mucho yo no se puede primero es contigo pero pero vas a ver Isabel tú eres una potestad que 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 a ver tú no conectas con la tierra frecuentemente ¿te la pasas en el tercer cielo o qué? sí ¿qué pasó en el tercer cielo y conecto por hilos? ¿cómo? conecto por hilos pero lo pasó en el tercer cielo ¿quién? ahorita estás por hilos no ahorita no ok pero estabas por hilos en el carro sí ok entonces no es la primera vez que estás por hilos ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿nunca has perdido? ¿nunca has perdido? ¿cuántos trabajos te han hecho desde el tercer cielo al primer cielo? ¿desde el tercer cielo a la tierra? muchos muchos ¿desde que Adán y Eva tecó? sí ¿y cuántas veces has perdido? como ahorita nunca ¿cómo que ahorita como que como ahorita nunca? no yo subí en el ¿qué eras antes tú? como todos ¿qué eras? demonios ¿ah? demonios ¿tú eras un demonio terrestre? era ¿cómo es eso? sí nosotros ascendemos de nivel ah te conviertes en demonio y te envían a la tierra nosotros yo era demonio y después yo era y después ¿y después? no no pero no es que los demonios son una raza terrestre de seres terrestres que fueron tentados por Satanás sí pero tenemos ¿tienen otros? ya pero ustedes tú naciste en el tercer cielo ¿o no? ¿cierto? ¿tú eres un ángel caído ¿o no? sí son ángeles caídos ¿pero hay demonios que no son ángeles caídos? correcto ok entonces tú eres un ángel caído sí por eso tomó fuerza pero tú como ángel caído no empezaste como demonio hice el mismo trabajo por mucho tiempo este es un trabajo como si fuese un demonio sí y te fueron ascendiendo sí y como ángel caído si este es un trabajo pero obviamente hay demonios que no son ángeles caídos correcto pues entraba ser demonios ya bueno pero los ángeles caídos no son los ángeles caídos los demonios que no son ángeles caídos no logran subir a las esferas celestiales solamente ustedes pero con tantos siglos y miles de años me imagino que todos los ángeles caídos ya tienen rangos altos no todos ¿ah? no todos ¿y por qué? ¿no son obedientes? no ¿son desobedientes satanás? sí bueno dediquémonos a lo que venimos porque satanás lo que vino a hacer es estorbar hizo lo que quería hacer ¿correcto? sí yo no sé qué pretendía ¿tú sabes lo que pretendía hacer él? sí ¿qué es lo que pretendía hacer? a dañarte ¿ah? a dañarte entrar en un tribunal a dañar simplemente a dañarme así de simple a discutir conmigo para que yo cayera en una trampa de él no tiene sentido eso para usted no pero para él sí claro para él sí pero él sabe bien que no tiene sentido él no tiene justicia ni derecho legal para hacer eso y aunque lo intente hacer yo pues se lo voy a poner se lo voy a escribir en su cara porque no tiene hecho legal necesitamos que caiga a él que caiga a quién a la encarga tampoco tiene derecho aunque caiga a la encarga tampoco sí porque si cae a la encarga no se puede tener derecho legal ni no es como así bueno sobre él no es otra historia en ese sentido sí en ese sentido puede hacer entonces no va a tener la fuerza que tuvo ahora para mandar a la encarga no va a tener la autoridad que tengo ahora para decirle que tenía que irse correcto aquí cuando dije que se destruían todos los altares ¿se destruyeron todos los altares? sí ¿reciben fuerza los brujos todavía? no ¿ya no tiene fuerza? ¿los entierros que están que se hicieron en contra de este hombre ¿qué pasó con esos entierros? ya están inactivos ¿están destruidos ya? ¿no?